Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video del desafío de bots, yo sé que todos estábamos súper emocionados por ver esta última prueba Teníamos mucha ansiedad por ver quién sería el que se pondría el último chaleco, por ver quién sería el equipo que perdiera los 15 millones de pesos Y el desafío no nos informó ayer, así que quedamos todos con los crespos hechos de ver quién sería el ganador del día de hoy Y nos va a tocar esperar muchísimo más tiempo, 3 días todo el fin de semana porque ya como el lunes al parecer es festivo Nos tocará esperar hasta el martes para ver este capítulo y respectivamente después ver el desafío de capitanas donde un equipo desaparecerá Pero señores no se preocupen porque todos estos días vamos a tener la oportunidad de estar hablando, de estar filtrando información acerca de lo que pasará en el programa De los que ya han salido, de los que no, chismes y más cositas, así que vamos a tener desafío aquí en mi canal, ok? Para que ustedes estén súper pendientes de cualquier información